¿Cuál es la importancia que tiene para la Autoridad Nacional del Agua esta reunión que se ha sostenido con la cooperación alemana? Muy buenos días, sí, es un tema muy importante porque permite una gestión integrada de recursos hídricos enfocada básicamente en la cuenca El Mantaro y sobre todo considerando el tema de la participación multisectorial y para poder en una parte relanzar el Consejo de Recursos Hídricos en Cuenca en El Mantaro se puedan a través de este plan integral de recursos hídricos en Cuenca se prioricen proyectos de inversión y sobre todo le den la sostenibilidad a diversos proyectos emblemáticos que esta cuenca necesita. En este caso que se está favoreciendo a la población de las regiones Pasco, Junín y Huancabelica Sí, saludamos la presencia del gobernador regional de Pasco y los representantes del gobierno regional de Junín y Ayacucho este es un tema en el cual todos los niveles del gobierno tienen que sumar lo importante es visionar en forma conjunta y participativa por donde empezar en esos proyectos estratégicos y tratar de darle la sostenibilidad a los múltiples problemas que enfrentan Entonces el ANA está justamente cada vez más cerca de la población Es uno de los retos que debemos de estar en todo momento presentes sobre todo con esa población que demanda mucho la participación y el acompañamiento de los actores del nivel nacional y la Autoridad Nacional del Agua como una política también del sector del Ministerio de Agricultura pues estamos tratando de llegar a esa población tan vulnerable Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!